Estuvimos con Prem Salzman, él es el director de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Medio Ambiente de Nación y con él estuvimos en Seastars Latans, una experiencia muy interesante que estuvimos compartiendo con él. Prem, ¿qué tiene que ver Proesos con Seastars? Bueno, nos parecía fundamental en el Ministerio del Ambiente cambiar un poco el paradigma que lo tecnológico no podía vincularse con lo sustentable, por eso creamos la categoría para emprendedores sustentables dentro de Seastars, en donde destacamos en primera instancia cinco emprendimientos, uno de cada localidad donde se desarrolló Seastars y se eligió un ganador, pero a su vez ahora están participando del Seastars Latinoamérica, en donde vemos que cada vez hay más emprendimientos sustentables de toda Latinoamérica. La sociedad está transformando su mirada, los recursos se acaban, somos más conscientes que alrededor las cosas están cambiando y la gente se está concientizando, de acá cinco años atrás hay un cambio en la sociedad, ¿no? Sí, total, me parece que, un poco lo comentábamos recién terminamos un taller, a partir de empezar a encontrarse uno empieza a encontrar el entorno, ¿no? Entonces empezamos a ver que nuestro estilo de vida empieza a afectar al que tenemos al lado, al ambiente, pero ya pensando no solo que el ambiente es la naturaleza nada más, sino que mi prójimo también es el ambiente. Entonces por eso también empezamos a trabajar tanto con emprendedores, porque son personas, por así decirlo, en donde empiezan a multiplicar con su caso de éxito y a validar que lo ambiental, lo sustentable, es parte de la sociedad. Todos aquellos emprendedores que en este momento están mirando y que por ahí no tuvieron la oportunidad de llegar al ministerio, ¿cómo se acercan a Prohesus? Bueno, creamos una plataforma web que es prohesus.ambiente.gov.ar, en este momento hay 2.400 emprendedores registrados, ya más de 350 emprendimientos y esa es la vía de comunicación que nosotros tenemos para todos los emprendedores, para las convocatorias que hay, los concursos, los encuentros que hay, workshops, talleres, para que cualquiera que quiera acercarse al ministerio o tenga una consulta o quiera saber, che, tengo esta idea, es posible, entra dentro del programa, bueno, prohesus.ambiente.gov.ar o prohesus.ambiente.gov.ar es el mail. Y contestan, muchas gracias. Nos vemos, gracias a vosotros. Si te gustó, ponele me gusta, compartilo, acordate, YouTube, tenemos todas las redes sociales, nos buscas como Sustentar TV y ahí nos vas a encontrar seguro.